Escucha me, 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 escucha No, 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 no Ya dime, ¿qué canción quieres que saque en saxo? No, no te sabes Ah? Esa era la trompeta, creo Simplemente te mando una canción, creo que era la trompeta Va a ser malísimo, va a ser malísimo, malísimo Uy, oye, regalo, regalo Arriba, arriba, arriba Ese bloque es para... ¡Uy! ¡Muertisimo! 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 Abajo viene uno. Tengo bloque si quieres. ¿Tú has roto eso? Sí. Esperate. Acá la cosa es hacer la rapiña. O sea, acá tú tienes que esperar y hacer la rapiña legendaria. Acá hay uno. ¿Dónde? Acá arriba. Pero. Pero. Ah, se murió. ¿Cómo dejas que sube? Yo pensé que eras tú. Quedan dos teams y uno solo. Ahí veo los dos teams. ¿Dónde está ese uno solo? ¿Dónde están? Aquí están los dos teams. ¿Dónde está ese uno solo? Falta uno solo. Cuidame la espalda nomás. Se pelean los teams. Se quema el tonto. Los se cae. Y sobrevió uno. Son recontra malos, ¿eh? Ese recontra malo. Ahora, ¿dónde estás? Se cayó solo, amigo. Se cae solo. No malísimo soy. ¿Dónde está el otro payaso? ¿Ya lo matas? ¿GG? ¿Está FK? ¿A FK? ¿A FK? A ver, a ver, a ver. ¿No tienes pico? Pico, pico, pico. Sí, sí, tengo, sí, tengo. Pícale abajo. Pícale abajo, ¿no? Es que no tengo TNT. No tengo para flotar. La madre, pobrecito. La foto. La foto con un FK. Tengo, tengo, sí, sí, tengo. Sí, tengo, sí, tengo. Rillándolo. Tengo 10 nomás. Ya, no importa ya. Me rompo acá y le pongo más. No hay acá. Creo que sale en el medio, ¿no? Acá no hay. No, acá no. Ahí está. No, acá no hay acá. ¿Qué me hago ahora para no llorar? Para no sufrir. Para... A ver, vivo te creí. Vivo te creí. No hay aquí. No hay aquí. ¡Gracias!